Estuvimos viendo cuáles fueron las cifras de patentamiento comparadas con el mismo mes del año pasado hoy nos metemos en los modelos más vendidos de la argentina y no hay sorpresas en el liderazgo porque el cronos sigue siendo el auto más vendido del país el modelo más vendido y con 3.082 unidades patentadas de acuerdo con las cifras de Acara aumentó sus ventas respecto de noviembre del año pasado en un 13 por ciento sorprende si el crecimiento de Amarok que consolida el segundo lugar 53 por ciento de aumento relegando a la Hilux al tercer lugar como ya había pasado el mes pasado que aumentó sus ventas un 7 por ciento vean la diferencia del aumento de las ventas de noviembre frente al noviembre del año pasado entre Amarok y Hilux tercer lugar para la Ranger cuarto lugar para la Ranger quinto el Peugeot 208 sexto el Renault Kangoo séptimo el Etios octavo el Yaris noveno el Corolla y décimo el Taos vamos a ver ahora cuáles fueron los modelos más vendidos en el acumulado de lo que va del año y acá también el crono se mantiene como líder con un 24 por ciento respecto del acumulado el año pasado y casi 46.500 vehículos segundo lugar para otro auto argentino el 208 tercer lugar para la Hilux cuarta y muy cerquita ya lo vamos a ver mañana en el segmento de pickups la Amarok quinto el Etios sexta la Ranger séptimo el Kangoo octava la Frontier noveno la Tracker con gran crecimiento porque se fabrica en Argentina y cierra los 10 vehículos más vendidos en lo que va del año el Corolla Cross queda sólo este mes de diciembre para ver cómo va a ser el podio de un año que estuvo marcado obviamente por las restricciones a la importación tanto de vehículos terminados como de piezas un año atípico y un nuevo gobierno que seguramente cambiará las reglas de juego veremos qué pasa este año pero sobre todo el año próximo mañana nos metemos en el mundo de las pickups y